La verdad que quiero acompañar la petición de mi colega de nuestra provincia, porque sería la manera correcta de comenzar a transitar un camino distinto. Debe entenderse definitivamente que si no tenemos todas estas herramientas enumeradas que necesitan la participación de las distintas comisiones y necesitan la participación del trabajo parlamentario, es imposible tener una guía concreta hacia dónde va a caminar el país. Es fundamental que definitivamente se entienda que es el momento de poder barajar y dar de nuevo. No se puede seguir en esta situación constante en el cual estamos en una tensión que no beneficia a nada ni a nadie. Por eso quiero acompañar la moción del senador Zimmerman, porque creo que es la correcta y que nos interesa a todos los senadores que estamos aquí presentes porque es el destino de todas nuestras provincias y por supuesto el destino del país. Muchísimas gracias señora Presidenta.